Yo no soy perito, pero me parece que hay muchas opiniones ahí, por lo que sería importante que expertos realicen las investigaciones necesarias para que se aclare el caso de Apaxingán, señaló el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. Yo no soy perito en la materia, me parece que hay muchas opiniones ahí y otra vez yo no estoy calificado para saber si esto tiene algún tipo de calidad pericial o no. La verdad, quienes tendrán que hacerlo serán los expertos. Cuestionado sobre el reportaje que publicó un medio nacional en el que a través del testimonio de comerciantes, médicos, familiares de muertos y lesionados, se menciona que fueron ejecutados por policías federales, el mandatario estatal dijo que a él no le corresponde ordenar investigar el trabajo periodístico, pero sí le preocupa que se haya difundido en un medio tan conocido a nivel nacional. Me preocupa que haya salido en un medio tan conocido a nivel nacional, yo creo que es importante que siempre nos apeguemos al estado de derecho y que se hagan las investigaciones y sea transparente para conocimiento de todos los michoacanos, por supuesto. Entrevistado también sobre el proceso electoral, Salvador Jara se negó a ahondar sobre la actividad que han desarrollado los candidatos para no violentar la veda y solo confió en que el voto de los michoacanos sea consciente y razonado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.